El complejo arqueológico de Chavín es muy parecido a la plataforma de la cultura de Tiahuanaco y también a la cultura Pucara de Puno, Tiahuanaco en La Paz. Al fondo tenemos el palacio ceremonial con los escalinates. Estamos hablando de una cultura que existió hace más de 2.000 años, estamos hablando de 1.000 años antes de Cristo, la cultura Chavín. Una de las más importantes en la historia, la formación de la Cua de Perú. Y el origen también probablemente del dios de los báculas de Juracocha, aunque ya se han encontrado imágenes más antiguas en la cultura caral o sechín en la costa de Lima.